En esta instancia, ya lo viste vos, está esperándonos. Vamos hacia él. Vamos al señor Nicolás Escarpino, a quien recibo con un fuerte aplauso. Estaba escribiéndome con... ¿Con quién se estaba escribiendo? Con Moni Lavalle. ¡Ay, qué le doy, Moni! Muricia, cuando estamos al aire, no escriba. Hola, Nico, me pone. Y le estaba escribiendo. No sabía que llegó. Hola, hermosos. Mónica, por favor. Qué lindo vernos. Qué lindo tenerte. Tú la mesaza de noticias, ¿cuánto kilo? Escucha, ¿estabas vos ese día de Luismi y Esmeralda Mitre? ¿Estabas? No, creo que ese día no estaba. ¿Cuándo fuiste vos? ¿El viernes? El viernes. ¿Qué tal? No, chicos, no te lo puedo explicar. No hace playback, ¿no? Pero no. Pero tengo videos. Después, si quieren, les muestro unos videos. Pero además no podía parar de querer tener ese registro. A Luismi también, ¿por qué no, Nico? No, no, o sea, es que lo que yo tengo de verdad es una admiración profunda porque me parece un artista, pero con todas las letras, ¿eh? O sea, de verdad, es único. Incluso hasta con sus locuras, que uno tal vez es lo que menos le gusta de él, pero que en definitiva... Habló en el escenario, dijo, ¿cómo vas a estar esa noche? No, 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 poquito y nada, dijo. Poco, todo canción, canción, tema, 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 hit, hit. En un momento solo se fue a cambiar, que se sacó la camisa, se puso una camisa negra con un chaleco negro. Y mientras entraron los mariachis, que ya empezaron con la intro de la próxima canción, ahí después salió... No, 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 es... Ahí lo tenemos, mirá. No, es... Lindo, qué elegante, qué flaquito, diría Susana, ¿no? Muy flaquito, muy flaquito. A mí me dijeron que él sabía que tenía que volver con algo de impacto, que quería cambiar. Impactó. Impactó. Sí. Realmente que sí, cambió. Sí, porque cuando lo ves decís... Ah, es él, está confirmado, ¿eh? Luis Miguel, por favor, porque... No sé. No, no es él, es él. Hay que preguntarle a Ventura, qué sé yo. Ventura le está contando los dientes, dijo que tiene 10 molares y que el otro tenía 12. Y además, yo digo... Y que la cajita toráxica es más chica, que el primero no era Luis Miguel. Pero, por favor, ¿cómo...? Por más dobles que pueda tener, yo te juro que es imposible replicar un doble en un escenario lo que hace él. Claro. Porque además, el escat, toda la cosa que tiene con la canción, donde va, agrega, mete, hace cantar a la gente, eso... Si habría otro, un doble que hace todo esto, está para lanzarse solo, ¿no? Para hacer un doble de Luis Miguel, porque es un genio. Pero además, tarde o temprano, se le ven los hilos, porque es imposible seguir todo lo que él hace. La noticia de Nazarena te parecía un montón, ¿no? ¿Qué sentiste? No, me parece mucho, a veces a mí, es un tema personal mío, me parece mucho lo que pasa en la televisión con el lenguaje. Me parece un poco mucho eso, o sea, no soy sanmaritano, ni mucho menos, pero siempre digo lo mismo. Cuando uno está frente a una cámara, tiene un micrófono, uno puede joder, ser divertido, lo que fuese, pero al mismo tiempo tiene un grado de responsabilidad. Totalmente, totalmente de acuerdo. Es eso lo que a mí a veces me... Me choca. Me choca, me duele en el oído. Es el ruido en el oído cuando escuchás esas malas palabras. Es mucho, es mucho. Ahora yo me pregunto, el señor Nicolás Escarpino no está viviendo en España, no está en Madrid, ¿qué hace acá usted? Pues soy un doble. ¡Claro! Es el doble, es el doble de Nicolás Escarpino, chicos. Yo también tengo doble, chicos. ¿Por qué vino usted acá? Vétenme. Yo vine para hacer el... Mirá, iba a nombrar los 39 escalones. Que la amo, además, que amo. ¡Ay, qué éxito! Adivina esa obra. El mismo director es Manuel González Gil. Exactamente. Pero vamos a hacer los mosqueteros del rey, chicos. ¡Guau! Obra... Es en el 91, eso la vi. Sí, sí. 91, 92. Yo también, que ya poco y nada me acuerdo. ¿Qué él hacía en esa época? Hacía un montón. Leirado. Grandinetti, Leirado. Agrana. Aguarana. Y Solá. Y Miguel Aguilar. Después en un momento reemplazó Marrale a Solá. ¿Cuál personaje te tocaría de ellos? El de Grandinetti. ¡Ay, qué bueno! Que es D'Artagnan. Es D'Artagnan. Es hermoso, es hermoso. Ahí estamos viendo, mirá. No, no, la marquesina es divina. Lindo elenco, ¿eh? Es parte re lindo elenco. Hermoso el elenco, ¿no? Sí, me gusta. La verdad que yo estoy fascinado. Todos estamos contentos. Juárez es muy bueno. Bueno, Freddy... Freddy, la verdad, Freddy... La Roma. Ya sabemos todos los que es Freddy. Nico. Sí. Es que de verdad no se hubiese podido armar mejor. Y no dudé un instante, estando allá en España, cuando me llamaron... ¿Dónde estabas en el momento que te convocan? ¿Estabas en el living, en la cocina? ¿Dónde? En el living. En el living. Estabas sentado haciendo qué? Nada. Nada. Claro, porque en España no uno hace nada. Nada. Eso va. Está Sergio trabajando mucho ahora. Ay, mejor. Trabajé otro. Trabajé él, ahora un rato. Yo trabajé mucho en la vida, chico. Claro. Entonces, digo... ¿Y él qué está haciendo allá en España? Es jefe de operaciones de una heladería muy conocida que se llama La Dolce Fina, que también es un emprendimiento de dos argentinos. Un rato seguido. ¿Y qué helado? ¿Y qué helado? De verdad, altamente recomendable. Van para Madrid. Hay que invitarlo a comer a Nico porque te trae el helado. Ya. Pero no, no hay sucursal acá. En Madrid, cuando vayamos a Madrid lo que llamamos. No, allá en Madrid. Ah, ya. Vamos a verte. Vamos, claro, vamos todos. Ya es jefe y ya está bien. No hay. Bárbaro. Además, una heladería que arrancó con una, al año sumó una segunda, una tercera, allá vamos por una cuarta y una quinta. Estabas comiendo un cuarto de helado, entonces. Un cuarto de helado en el living. Estabas comiendo helado y suena el teléfono y digo, hola, sí. Bueno, Nico, mirá, estamos armando los mosqueteros del rey. Y lo hablé con Sergio porque, digamos, frente a esta cuestión de que, porque nosotros llegamos a España por un trabajo que yo tuve, después eso se terminó. Sergio empezó a fluir también en lo laboral. A mí me salieron también algunas cositas. Estuve en una serie con Oscar Martínez. Ay, qué lindo. Hermoso. Para Movistar. Para una plataforma. Sí, Plus, Movistar Plus, ¿puede ser? Bueno, una de allá de España. Ah, está bien. Que sale el año que viene. Y la verdad es que... Es un mercado que los argentinos copan mucho y muy bien. Sí, y nos aman. Sí. Y nos aman. Es mutuo, ¿eh? Y uno allá se siente en casa literal. Qué lindo. Literal. Qué bueno. Precioso. Y con Sergio siempre barjamos esta posibilidad de, bueno, y si sale algo, ¿viste? Y salió. Y salió. Recopado, además. Yo iba a hacer Chicago en abril. Ah. Tenía que llegar para hacer Chicago en abril con D1. ¿Y qué pasó? Y no, y una producción costosa. Grande, sí, obvio. A Ariel no le fue muy bien con el espectáculo anterior. Ah, claro. Entonces... No pudo invertir. No, no pudo avanzar con esta producción que iba a protagonizar. Laurita Fernández y Flor Peña. Ay, claro que Flor ya la hizo. Exacto. Qué lindo. Se hubieran estado ahí. Sí, sí. Pero Flor no la hizo. Flor hizo Chicago. Flor Peña con... Ay. Sí, ¿cómo se llama? Sí. ¿Cómo se llama la que hizo? Sí, Flor Peña con... No, Cabaret hizo. Cabaret. Cabaret. Tenés razón. Cabaret, por eso. Claro, si Chicago no. Chicago, cuando estaban en el jurado, ya mi memoria empieza a funcionar. Cuando estaban en el jurado del Bailando, Laurita y Flor Peña hablaban de que querían hacer Chicago juntos. Exactamente. Ahí estoy. Pero eso quizás en algún momento se haga. Se puede hacer. Quizás se haga. Y la verdad es que soy un afortunado en esto que voy a decir. Tuve otras propuestas como para hacer. Pero esto me conmovió profundamente. Porque tengo un recorrido de haber hecho varias cosas y de verdad ahora tengo 50 ya. Y estoy como... Disfrutás lo que haces. Sí, relajado. No voy atrás de la zanahoria, ¿viste? O sea, hago lo que... Hay un momento donde uno tiene que dar. Y aparte es una obra, está buenísima. Y creo que tenemos algo para ver. Mira, Nico. A ver. Hola. Agosto. Agosto. Sin costado. ¿Quién habla primero? Por favor, chicos, es sencillo. Agosto. Ya lo hice. En agosto. Teatro Astral. No es la decisión de... Ah, perdón. Bueno. Teatro Astral. En agosto. La platea neta. Sí. Estamos mezclando todo. Los tres mosqueteros. ¿Tenverde Dios? No. Bueno, en agosto los tres mosqueteros, las entradas por platea neta. Es una hermosa sorpresa que le dan. No son los tres mosqueteros, son los mosqueteros. ¿Y qué sorpresa? Son tres, yo renuncio. Bueno. Estuvieron bárbaros. Ese es el espíritu de la obra. Eso está totalmente improvisado. Dijeron, chicos, hay que pasar la información. Es esta y esta y esta. Prende la cámara. Salió eso. Ah, espectacular. O sea, y así es como nos divertimos. Bueno, de acá me estoy yendo a ensayar. Y estamos felices porque, sobre todo, tenemos una... Hablando de responsabilidades, una gran responsabilidad, ¿no? Con ese elenco que también citaba Dani, que lo hizo en su momento. Hacer esto para nosotros es de verdad un hermoso desafío. Y es un orgullo. Yo digo, estoy orgulloso de que me hayan convocado para esto. Porque me pasa, además, que hay muchos colegas que cuando se enteraron, o yo les digo... Yo quería estar. Claro. ¿Cómo no me enteré? Claro. O dicen, o cuando estrenan quiero ir... No, 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 es... Bueno, ahí los veo. Es extraordinario. Lo voy a poner a pleno, fue muy divertido esto. Es extraordinario, es extraordinario. Es divina esas imágenes, son muy graciosos. La verdad que estamos... ¿Y qué nos vamos a encontrar en la obra? ¿Qué nos vamos a encontrar? Bueno, en la obra te vas a encontrar con el clásico de Dumas. Sí. Solo que es un grupo de cuatro actores que tienen la responsabilidad y la complejidad al mismo tiempo de llevar adelante... Esa obra. ...esta obra en donde empiezan a tropezar. Entonces son errores actorales constantes que hacen que en determinado momento se les... Todo se les desmadra de tal manera que, bueno... Con equívoco, yerros y todo lo que pasa en la obra. Y para morir de risa también. Y además cantamos y bailamos. Por supuesto, obvio. Tenemos seis canciones. Nico canta, cabré. No, nunca lo escuché cantar a Nico Cabré. Mirá, es un guacho... O yo, tu madre, nunca cantó. No, es un guacho porque él dice que no canta. Él canta. ¿En serio? Y canta muy bien. Chicos, se hizo sugar. Es verdad. Qué razón, ahí lo vi. Es verdad. Ahí lo vi. Nico empezó en la Ola Verde. Sí, bueno. Tiene un oído musical. No importa. Tiene un oído musical. Sí, que está entrenado. No interesa el producto. No, pero es verdad. En sugar él cantaba. Ahora no me acuerdo, pero estaba muy bien. Él tiene oído musical. Baila, no sabes cómo se mueve. Y además de la impronta que le pone. Porque le pone a todo un humor. Y una onda. Yo lo adoro, lo adoro. Me encanta. Hablamos de Nico. Jorge Suárez. ¿Qué vamos a decir, Jorge? Por favor. Jorge es... Señor actor. Y uno de los compañeros más hermosos que te puede tocar. De verdad. Porque es un ser humano extraordinario. Una dulzura caminando. Es un tipo genial. Manuel González Gil, que es nuestro director. Martín Bianchieri, que hace la música. Rubén Cuello hace la coreografía. Un equipo creativo. Es muy bueno, ¿no? Que se vuelva, digamos, una obra que pensábamos, ¿no? Que por ahí no se hace más. No se había vuelto a ser. Un equipo creativo en su momento, en su momento, en los 90. Sí. Y que se... Porque además está basada en un clásico. No se oxida nunca. No. Olvidate. No, nunca. Todo lo contrario. No, y cómo viene la preventa. Muy bien, me imagino. Estamos, la verdad... Para haber movido a Anikos Capino de España. ¡Añá! Tiene que ser una buena preventa. Pero vamos, tío. ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices? Claro, comiéndose uno a uno. Europa, Europa. ¿Helado de useleche? ¿Hay en España helado de useleche? ¿Eso me preocupa? Fundamental. Ah, ok. Y el dulce de leche viene de acá. Ah, bien. No, no, no. Pero no me diga que tienen... ¿Hay algún gusto raro en España que te... Jamón con bellota, por ejemplo, de helado? No, no. Jamón crudo. Andy, no. Los gustos son los tradicionales. No hay algún gusto. Son tradicionales. Hay zamballón, hay chocolate. Si no, no voy. ¿Crema del cielo, pistacho? No, crema del cielo es nuestra, me parece. No, el pistacho, por ejemplo, el pistacho tiene... El de ahí, de la dolce, tiene tres blends diferentes. Ay, blends, sabores. Sorry, sorry. No, es que... Ah, blend, quiere decir. Blend. Sabor, claro. Tres gustos diferentes de pistacho. Y vienen de Italia. Ay, oh, palabras mayores. De Sicilia, especialmente. ¿A cuánto el kilo? ¿A cuántos euros? ¿Se recuerda usted? 18 euros. ¿Qué sería acá? Acá, acá, acá. Y estaríamos hablando 10 euros, son como, calcular 6.500 pesos. ¿20.000 pesos, más o menos? No, 15.000 pesos. 15.000 pesos el kilo de helado. ¿Y acá cuánto está un kilo? ¿3.000? 3.000, 4.000, no, 4.000, depende. Hay una diferencia. Bueno, pero allá se puede cobrar eso, quiero decir. Claro, claro. Obviamente los sueldos... No, no nos conviene pedir el delivery de España, no nos conviene. Después el... Claro, flete. El cucurucho te sale 4 euros, 4,50. ¿Se le dice cucurucho también? Sí, cucurucho. Es España, no es Italia. Bueno, claro. Es China. No, por eso. Corea. Por eso. ¿Es español? Bueno, ¿qué sé yo? Yo, yo me suele decir... ¿Qué sé yo? ¿Por eso me dice? ¿Es España? ¿Suena como cucurecha? ¿Cucurecha? Sí, obvio. ¿Cómo lo dice el directo? Le dicen el cono. ¿Cómo le dicen? ¿Cómo le dicen? ¿Cómo le dicen? Sí, un cono, por ahí. Escuchame. ¿Y qué onda ya? ¿Te encontraste con otros actores argentinos que están viviendo en Madrid? Bueno, sí, por supuesto con Miguel Ángel Solá, que además fui a verlo al teatro, con Paula Cancio, que están haciendo doble o nada, con un éxito hace mucho tiempo... ¿Y qué tal? Divino. Les está yendo muy bien. Me lo hace mucho que trabaja allá. Omar Caliquio, que está ensayando ya nomás en septiembre, van a estrenar el Fantasma de la Ópera. Ah, bien. Que está también Silvia Lucchetti, que es otra argentina, que está también... ¿Gero está ahí? ¿Gero Nimo Rauch? No. ¿Gero? Claro. ¿Gero Rauch, que hace poquito estuvo en la Argentina? Exactamente. En el Alvear. Exacto. Perdón, en el Avenida. En el Avenida. Tenés razón. Después está Guido Balsaretti, que estaba haciendo acá, querido Evans, y también se fue allá a hacer el Fantasma. ¿Se encuentran, son de verso o no se dan muchas pelotas? Sí, sí, sí. Bueno, en el caso de Silvia Lucchetti, que yo la conocí en... me parece que era... Comieron pasta. Sí. Muy bien, estuviste bien. Silvia hace muchos años que está allá. Estuvo rápida. Te tiene mucho al lado. Estuvo rápida, sí. Está mucho... Esa risa, ya agarra esa risa. Olvídate, olvídate. Está bien. ¿Señal? No, sí, sí. Está bien, Pau, ¿ves eso? Así salí. Vamos con esa, vamos con esa. Pero es bárbaro. Es bárbara. Estaba diciendo Lucchetti. La pasta de mamá, ¿qué me...? No van a cobrar, que nos manden... Pobre, ¿cómo es llamar? Silvia, que nos manden. Pobre Silvia, no. Que nos manden. Perdones a la familia. Bueno, y... Entonces... Eso. No sé, me perdí. ¿Qué es eso? Lo que estamos hablando, chico. ¿Dónde estamos? Y vos viste a Silvia, a Lucchetti. No, sí que hay mucha gente, hablábamos de la cantidad de talentos, actores y actrices que se han ido para España y todos están trabajando, porque me parece que en un momento nuestra actividad teatral era muchísimo más fuerte, las obras duraban poco. Para mí que duraban poco. Y ahora cambió. Sí, sí, sí. Cambió muchísimo y hay mucha gira también. Sí, por todo el país. Funciona. Todo funciona. Funciona. De hecho, el teatro musical es una de las capitales del mundo ahora. Y lo que se está por estrenar ahora mismo, bueno, El Fantasma, Legally Blonde, se está por estrenar también School of Rock, está Aladdín, con mucho éxito. Bien. No, no dije nada. ¿Qué te estarán diciendo por la cucaracha? No, 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 no. No, no, no. Es su mente, es su mente. No, fue mi cabeza, fue mi cabeza. En el corte te digo. Yo no sé dónde fuiste. No, ya sé, ya sé. Ella me conoce. Se está dando Matilda también. Ah, bien. Igual que acá. Después. Bueno, hay mucha comida. Tienen de hacer los puentes de Madison, Jerónimo. Ay, qué lindos los puentes de Madison. Sí, la vi, la vi. Hermoso espectáculo. Y cuando estuvo allá. Ah, tenemos, bueno. ¿Tenemos sorpresa para Nico? ¿Sorpresa? A ver, a ver. Hola, mi amor. Qué mal la está pasando, Sergio. Vos estás pálido, él es dorado. Chicos, entendés que está en Palma de Mallorca. O sea, no da. Y nosotros acá. ¿Cómo que no da? Escuchen un poco. Más allá de que esto es hermoso, estoy un poco trabajando también. Un poco. Un poco de estudio de mercado. Bueno, hay que aprovechar también la playa. Estoy probando helados. No puedo creer. Bueno, bueno, estoy haciendo estudio de mercado. ¿Cuánto hace que no se ven? Hay que trabajar un poco. ¿Cuánto hace que no se ven? Y desde el 21 de, 20 de junio. Y bueno, ya hace un tiempito. 20 de junio, 20 de julio. Ah, para la papa. ¿Se habían separado así tanto tiempo por trabajo o la primera vez? No, 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 no. No pongan el graf, estamos separados. No, 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 por favor. Seguimos un quilombo ahora. Escuchame una cosa, Sergio. Desde España hablamos con Sergio, su marido. Ese es el graf. Exactamente. Para que te quedes tranquilo. Bueno, hola a todos chicos, perdón que no los saludé. Hola, bienvenido a la Argentina. Pero contame, ¿qué temperatura es ahí? Porque mirá cómo estás. Ay, qué bello. Está pronunciado. Ahora más o menos 25, 28 grados más o menos. Ay, Dios mío. Pero ya son las 8 de la noche más o menos. Ay, Dios mío, no cayó el sol. A ver un poquito una... No, no. Nico, ¿querés hablarle? Porque te quedas... Saludalo, Nico, te quedas pasmado. Chicos, háblenle porque me encanta que hablen con él. Pero mirá, mirá. Ah, ¿con quién está? Mirá, mirá. ¿Quién está con ese chico de rojo? No, está solo, no armes quilombo. Ah, 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 ok, ok. ¿Cómo? No, no, porque... No, no armes quilombo, Daniel. ¿Cómo dijo? No, no, está detrás de cámara. Ay, se hace río. Está detrás de cámara. Ah, bueno. Ah, canchero. Es canchera. Nico, ¿les estoy dando unos graphs para poner ahí abajo? No, tremendo. A este programa y a varios. Sos espectacular, Sergio. Es lo más, es lo más. Qué lindo que está. Acá nos estaba contando Nico que él está tranqui sin trabajar porque, total, vos estás como jefe ahí. Mirá el jefe dónde está. Estás tan bárbaro. El jefe está en la playa. Está el jefe. Estoy trabajando un poco, chicos. ¿Qué va a ser? Está bien. Y escucha. Y hace el esfuerzo de venir a la playa. Ah, porque él vende helado. ¿Te fuiste a vender palito de bombón helado? Ya lo veo a Sergio. Ay, palito de bombón helado. Ay, palito de bombón helado. No. A ver, trabajar en la mejor heladería de Madrid tiene sus beneficios también. Muy bien, mi amor. Es claro. Mirá ahora. Merecido, querido. Sí, merecido. La dolce fina a todos lados. Yo de verdad. La dolce fina hay que traer una sucursal acá, bebé. Pero pará, pero si la heladería está en Madrid. ¿Qué hacen, Palma? ¿Tenemos sucursales? Porque abre. Porque, bueno, estamos haciendo estudios de mercado para abrir. Se va a abrir una hora en Menorca, en Mahón. Ay, qué lindo. Pero, uy, ya. Está bien, ¿eh? Que, Sergio, no te querés volver más, ¿no? No te querés volver más. No, bueno. A ver, extraño, obviamente, los amigos, las familias. Obvio. Y mi país, obviamente, siempre. Pero, bueno, acá se está bien también. Entonces, hay amigos, hay familia también. No, y a mí me da orgullo verlo tan... Entusiasmado. Sí. Y tan feliz y tan... Está como en un momento pleno de él. Entonces, me encanta poder acompañarlo. Y él siempre a mí me acompañó y me acompaña incondicionalmente. Entonces, digo, nos entendemos y comulgamos perfectamente en eso. Pero porque es una pareja muy consolidada ya. Qué lindo eso. Nosotros, Sara, en octubre cumplimos 14 años. 14. Guau, el borracho. El borracho. Escuchame una situación. El borracho termino yo acá en la plaza. Claro. Pero si va a haber una secundal en Mallorca, ¿nos vamos en verano para allá los dos? Mi amor, encantada. Vamos los dos para allá. Sí, olvidate. Atendemos la heladería. Bueno, chicos, podemos hablar con Mónica, que seguramente está en el control. Y podemos hacer el programa desde allá. Mónica me llamó, le mandamos un beso. Olvidate, voy. No, olvidate. O no. Hacemos el programa desde allá. O no. Pero vos acá, escúchame eso. El programa de la ciudad es esa idea. Nico, vos sos el corresponsal en España, ¿no? También. Eso sí. Claro, eso sí. Ahí va. Sí, porque estamos queriendo una ventana al mundo. Así que si tenés ganas, te vamos a molestar un par de veces para hacer algunas cositas. Mirá que bien. Sí. Cuando quieran. Después lo hablamos. Mirá que bueno. Claro. ¿Y cómo te llevas los días sin Nico? ¿Se extrañan? ¿Cómo viven el día a día? ¿Hablan todo el tiempo? A ver, nos hablamos todo el tiempo. A ver, las cinco horas de diferencia también complican un poco. Claro. Porque bueno, cuando él entra a ensayar, yo me voy a dormir. Entonces ya se nos corta un poco el día. Cuando yo me levanto, es la madrugada de allá. Entonces hay poco tiempo para poder, digamos, hablar. Pero yo estoy trabajando durante el día también. Entonces a veces se complica un poco. Pero estamos todo el tiempo en comunicación. Nos hablamos todos los días. Nos vemos casi todos los días. Aparte la llevan bien, ¿no? Sí. Está bueno a veces. La llevamos bien. Obviamente que nos extrañamos el estar día a día juntos. Sí. Claro. Pero yo estoy trabajando mucho. Entonces eso, estoy muy entusiasmado con mi trabajo. Estoy feliz. Se te pasan los días. Entonces eso también hace que se me pase un poco más fácil. Entiendo que en este momento a Nico, más allá de que él tiene que trabajar, se le complica un poco más porque teníamos nuestra vida ya armada de una manera distinta acá en España. Claro. Y él es el que volvió. Entonces, bueno, tal vez... Y volvió en invierno también. Él está blanco y vos negro. Claro, mi amor. Eso no es justo. Blanco y negro. Yo estaba por pedir al director si no podía oscurecerme de alguna manera. Vamos a tratar. Oscurecerme de alguna manera, claro. Tenemos la pantalla partida y es tremendo. Es tremendo. El día y la noche. Es tremendo. Es el chocolate famoso. Exacto. ¿Vos tenés fecha ya para volver? En diciembre vuelvo. Ah, falta. O sea, que hasta diciembre no se ven o... O te ven y Sergio un rato para acá. Bueno, lo que pasa es que capaz después vuelvo yo de nuevo. Ah. ¿Ah, él lo sabe? ¿Lo sabía? ¿Cómo? ¿Cómo? No, nada. Ay, se cortó, se cortó el... Se corta, se corta. Te queríamos dar una noticia. No hay... Interfer... Ahí, ahí... Él vuelve en diciembre para allá a verte. Sí. ¿Pasa las fiestas? ¿Hasta cuándo? Claro, paso las fiestas y... ¿Cuándo tendrías que volver a la Argentina? Y los primerísimos días de enero. Los primerísimos... Ah, bueno, bueno. Se corta, chicos. Bueno, pero por eso... Separamos una pareja en vivo. Después de 14 años, separamos a Nico Escarpín y a su novio en vivo. Continuó la mesaza. En vivo, en vivo, en vivo. Exacto. Continúa. Sí, pero ¿lo tenían hablado o te estás enterando ahora en serio? No. Se cortó en serio. Se cortó en serio. Sí, tío. Decílo de nuevo. Se cortó el audio, ¿qué? No, lo tenía. Me acabo de entrenar en vivo. Ah, sí. Mentira, malo. Después en casa te hablamos. Qué malo que es. No, 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 no. Es malo. Claro, no se ven tanto por la diferencia de ahora que aprovechan los programas de televisión para hablar. Claro. Todo arreglado. Bueno, porque es que arrancó muy bien la preventa y parece que después la idea es continuar. No se sabe bien si Buenos Aires, Mar del Plata o Carlos Paz. Claro. Bueno, porque Buenos Aires, Mar del Plata, Madrid. ¿Quién te dice? ¿Papa la papa? No está mal, ¿eh? ¿Por qué no? Estaría buenísimo. Claro. Igual se fue por cuatro días a Mallorca. Claro. Eso es lo que él dice. Hay que ver, ¿eh? Chicos, si además viene de... Yo lo tengo que decir. Denuncialo. Viene de una semana en Ibiza. Vení de una semana en Ibiza, David. ¿Cómo una semana en Ibiza? Bueno. Ay, se corta, ¿no? Escuché. Escucho con deleite. Escucho con deleite. Con deleite. Con deleite. Con deleite. Mi amor, estás de joda vos desde que se fue Nico. Está de joda. Se fue Nico y está de joda. Pero escuchá. Otra que Paulita arriba del parlante. Ay, Dios. Mirá, estoy con mis mejores amigos acá que son familia de acá de España y los amo. Y son con los que trabajo. Sí. Es hermoso esa comunión que tenemos. Esa combinación. Sí, sí. Y después tengo también... Bueno, tenemos muchos amigos acá, un montón de amigos. Pero bueno, después tengo a Emiliano y a Andrea que nos están cuidando a los perritos, nuestros bebés. Porque si no, no puedo estar acá. ¿Y costó cuando Nico te contó que le salió esta propuesta? ¿Costó tomar la decisión? No, no. No, no. No, no, no. Porque sabemos que Nico trabaja hace 45 años en el medio. Él no puede dejar de ir a Argentina. Si empezó a los 20, 45... Por cumplir 89, Nico. Estás bárbara. Son los 5, chicos. A los 4 arrancó Nico. Chicos, no, no, pero tenía que haber estudiado para... No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Este no se lo que es. Es bravísimo. No, 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 es bravísimo. Pero no es... Pero es hermoso, es una cosa tan hermosa. Es un chiste, chicos, por favor, ¿eh? No, sí, pero por supuesto. Sí, pero por supuesto. Yo no puedo sacar la vista de ese mar, por favor. Ahí estamos viendo. El casamiento, mirá lo que es eso. Habíamos ahí la gente en la playa. No toma mate la gente en la playa, pero bueno. Se lo pierde. No, nosotros sí, pero bueno. Claro. ¿Se consigue yerba? Sí. Conseguimos. Sí, se consigue yerba, se consigue todo. Ah, perfecto. ¿Querés tan chulo a los churros? ¿Qué dicen? La metili, la metili metili. Los churros, que pusieron un audio acá de los churros, los churros. Un placer, un placer hablar con vos. ¿Venden cosas ahí en la playa o no? Ay, perdón, Dani, lo estabas despidiendo. No, ¿cómo qué? Y como venden acá, viste, que acá te venden un pareo, te venden un churro, cualquier cosa te venden en la playa. No, 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 pero tenés puestitos aquí, acá nomás, donde te venden de todo. Ay, qué lindo, chico. Bueno, nosotros no miremos, pero que se despidan ellos, ¿no? No escuchemos. Despídense ustedes, nosotros no miramos, nadie los ve, chicos. Pues se está quedando sin batería. Bueno, mi amor, hasta mañana, porque ya, ahora se va a ensayar, no lo veo hasta mañana. Claro, ya hay de... Él no se olvidó, ya hizo todo. Claro. Bien. Me la tenías guardada, esta sorpresa, pero lo llamé antes de venir acá. No, pero escuchá, pero no, pero escuchá, fue recién, ¿eh? Fue recién, sí, fue recién. No, esto es Mónica, Mariano. Me llamó Mónica, sí, me llamó Mónica, me dice, estoy en vivo con Nico, le podemos dar una sorpresa, y dije, para Moni, sí. Ah, para Moni, te das cuenta vos, ¿no? No, por Moni. ¿Cómo la queremos a Moni, viste? Bueno, me llamó esa, chicos, perdón, no se pongan mal, se pongan celoso. La queremos a Moni. Bueno, muchas gracias. ¿Estás en Bermuda? ¿Estás para meterte al agua? ¿O estás en pata? ¿Estás enojota? No, no, chicos, si les iba a mostrar el cuerpo, explota el rating y no quiero, perdón. Nosotros queríamos hacer algo en Bendita. Queríamos hacer una cena de Alfonsina y el mar, metiéndote al agua. Bueno, pero escuchen, acá, acá nomás. ¿Qué hay, qué hay? Esto es Puerto Poyenza. Ah, la de Sandra Mianovic. Mirá vos. Ay, cantamos la canción como locos. Estuvimos unos días, Puerto Poyenza. Me encanta. Hermoso. No sabía, mirá qué loco. Mirá vos, mirá las cosas que te enterás que no. Mirá a Sandra que la amamos. Ay, lo más, Sandrita. Le recomiendo la versión de Marina Bertoldi de Puerto Poyenza. Bueno, la voy a escuchar, la voy a escuchar. Increíble, increíble. Ahí la estamos escuchando. ¿Querés despedirte Nico de alguna manera antes que se corte la batería? Nada, mi amor, que te amo. Y gracias por estar conmigo. Yo también, mi amor, te amo. Por estar conmigo. Y te voy a acompañar siempre. Siempre juntos en nuestros proyectos. Sí, claro, te voy a acompañar siempre. No lo interrumpas, Daniel. No es mentira, está en la playa. Está ahí. ¿Quién maneja la cámara? No se ve quién está con él. Es el mismo. Es el mismo con un palo largo, Daniel. Qué basura. No, pero escuchá, tengo brazos de selfie. Mirá, te hago el... ¡Esa! Tiene brazos de selfie, maravilloso. Muy bien, es verdad, es verdad. Gracias, Sergio, gracias. Bueno, mi amor. Besos, gracias a ustedes, chicos. Y aguante la heladería, Sergio. Aguante la dulce fina. Exactamente. Muchas gracias. No, mi amor, besos. Beso enorme. Beso. Chau, chau. Mi vida, chau, chau, chau. Es hermoso. Bueno, muchísimas gracias a la producción. Gracias, Moni. Una sorpresa también para nosotros. Ay, qué bueno. No lo sabíamos, no lo teníamos. Tenemos un montón de material tuyo, de este material inédito, en vivo no lo teníamos. Exclusivo, me encantó. Exclusivo. ¿Cómo es vivir con él? Porque es un canto, es un... Así. Así, todo el día. Así. Así, ¿eh? ¿Levanta de buen humor? Bueno. Bueno. Bueno, ¿y dónde se conocieron? Yo me levanto mejor de mí. En el teatro Broadway. ¿Cómo fue? Yo fui a ver una obra, Las déspotas. Sí. Que protagonizaba a Ana Costa, Ale Packer, Nico Maikes, Emiliano Rela, hace tiempo. Cuando todavía el Broadway estaba dividido. Era la parte de abajo y la parte de arriba. La parte de arriba, exacto. Entonces, en la parte de arriba daban Las déspotas. Una obra de Nico Pérez Costa. Que Nico también está en Madrid y le está yendo muy bien. Bien. Muy bien. Y fui con unos amigos, ¿no? Y cuando empezó la obra, lo veo a él actuar, que estaba en el elenco. Y no pude... Sacarle los ojos de encima. No, no pude. No pude. Hubo algo que no sé qué pasó, que no pude sacarle los ojos de encima. Es el día de hoy que cada vez que hablamos con Anita Costa de esto. Sí. Porque se enoja porque yo le digo, no me acuerdo de la obra. Y entonces me dice, ¡cámonos! ¿Te acordás de mi obra? Esa obra que para mí fue una de las mejores y las obras más lindas que me tocó ese personaje. No, con alguien así. No, claro, la vista estaba... ¿Te fuiste con él y le hacías así, como un ping-pong? Y a partir de ahí nos empezamos a conocer. ¿Qué edad? ¿Te saludaste detrás? Sí, lo saludé. Siempre digo lo mismo que si hubiese visto a De Niro en Broadway. Sí, olvidaste. ¿Cómo fue? Ay, hola, te admiro tanto. Qué papel. Qué extraordinario lo que haces. ¿Y él habrá dicho? Y tenía un personaje chico. Bueno, pero no hay personaje chico en Teatro. No, es verdad. ¿Quién habrá dicho? Ay, qué bien que estuve. No, pero después comentaba como diciendo, muchísimo. Yo ya soy intenso yo por naturaleza. Claro. Imagínate lo que... Porque encima yo soy tímido. Entonces te ponés nervioso y es peor. Claro, porque encima yo no sabía él, su vida, ni nada. Qué bien que caminaste, cómo trae tu escena. La verdad, tenés una presencia en el escenario. Él lo ha dicho, bueno, gracias, gracias. Bueno, gracias, ¿viste? Y después, ¿cómo fue? Alguien pidió que... Nos fuimos a comer, pero con todo el elenco. Le dije, chicos, ayúdenme con esto, se los pido por favor. Por favor, no me dejen solo. No me dejen solo, porque no sé cómo arranco. Claro. O sea, que él es actor. Él es actor. Claro. Él es actor y canta muy bien también. Y él dejó, digamos, su carrera, le interesa ir más por este lado. Lo que pasa que después él, incluso en España, se pudo desarrollar en la profesión, pero más que como actor, en la parte de atrás, que también está bien. Digo, si uno no se encapricha en que tiene que ser de una manera, si está relacionado, uno está contento igual. Y él pudo ser asistente y dirección y producción de La Granja de Zenón. Ah, sí. Ah, mirá vos. Que viajó varias veces allá a España al espectáculo y Sergio se encargó de hacer... Sergio recién dijo que nosotros, dice, la producción que no estudia, ¿cómo no saben que Nico empezó de chiquito y qué sé yo? Ah, no sabemos. Mirá, Sergio, mirá. ¿Qué edad tenías ahí? Y ahí, en esa película, siete, ocho. Siete años, siete, ocho años. Qué lindo. No, fue una maravilla. Te apoyaban en tu familia. Sí. Y sí, porque te tienen que llevar tus papás, si no te llevan ahí. Sí, pero además, les gané por cansancio, porque yo quería ir. Yo quería, y no, ellos decían, llévemoslo solo para darle el gusto, no va a quedar. Y quedé elegido para el coro y después fui solista, incluso, de un tema. Canción para contarte cuál es mi papá, del disco número cuatro. ¿Cómo era eso en ese momento en la escuela? Digo, volver después con tus compañeros. ¿Había un feedback? ¿Te habían visto? ¿Sabían quién era? Porque hoy día la tele, las redes sociales, el Instagram, qué sé yo, se enteran enseguida, pero en ese momento... Mirá, Dani, es interesante tu pregunta, porque hoy se habla del bullying con título. Es bullying. Claro, totalmente. En ese momento, pasaba bullying. Era cosa de chicos, ¿viste? No. Como una burla de chicos. Sí, pero no. O sea, era... Decían bullying por haber hecho esto. ¡Re contra! Ay, qué feo. O sea, eras el... En esa época no había las herramientas de hoy. No, no, no. No, independientemente de lo que yo después, digamos, pude asumir de mi sexualidad, o sanar con mi sexualidad, ya de chiquito te decían que eras mariquita solo porque salías en la televisión. En la tele, claro. Horrible, horrible. Y mariquita porque estamos para ser prudentes. Claro, claro. ¿Lo podías hablar en tu casa en ese momento? No, no porque cuando éramos chicos se naturalizaban esas cuestiones. No es como hoy. O sea, ese sufrimiento vos podías llevarlo o alguna vez ya llegabas llorando y tu mamá te veía, no sé. No, no, no. No, nunca... Nunca lo... Nunca lo sufrí tanto. Creo que me acomodaba esa situación, pero el proceso iba por dentro. Claro, porque después encima me pasaba que como yo encontraba que esto, que quería vivir de esto, lo que no quería era que mi sexualidad fuese una traba para poder ser alguien en este medio. Claro. Entonces, creo que hoy también los chicos vienen con otro chip. Obvio. Totalmente. Y gracias a Dios. Y también los adultos tienen más herramientas y los maestros y las maestras. Sí, sí, sí. Porque en definitiva, yo siempre digo lo mismo, lo que tiene que prevalecer es el amor y que uno pueda ser feliz con uno mismo. Porque en realidad nadie va haciéndole daño al otro con su elección, ¿viste? Obvio, sus sentimientos son lo que uno siente. Sí, sí, es lo que te pasa y está bueno asumirse, asumirlo y convivir con eso sanamente, ¿viste? Pero bueno... Y después de más grande y con la profesión siendo más grande, ¿te costó eso o no? Siempre lo viviste relajado. No, no lo viví. Ese medio es hostil también. No lo viví relajado. No lo viviste. Yo pude relajar con mi sexualidad en dos momentos. Uno, cuando ya empezaba a entender que podía hacer mis trabajos sin importar mucho más de mi vida privada. Claro, claro. Y cuando apareció Sergio en mi vida, me dieron las ganas de poder gritar al mundo entero que había encontrado el amor de mi vida. Y ahí fue que me animé y salió toda la luz y fue recepcionado con un amor. Que te quiere mucho la gente a vos. Sí. El público te quiere mucho. Sí, es un tipo con código, aunque también estuvo en sin código. Mirá. El viento sopla fuerte sobre la playa. Mi casa está en el cielo, cerca del sol. El agua se ha pintado de un verde claro. Y tú te me has clavado en mi corazón. Y tú te me has clavado en mi corazón. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? En esta carta él me larga todo, todo, todo lo que ocultaba durante mucho, mucho tiempo. ¿Qué ocultaba? Y me lo cuenta así, me dice que, 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 está con otro, está con un marinero finlandés y entonces él decide contármelo así de esta manera tan, tan pistolar. ¿Cómo era hacer, como trabajar en sin código? Era gustar. Diversión. Diversión todo el tiempo. Diversión, diversión. Delenco hermoso, además. Hermoso. Era como hacerme el Brooks. Claro. Claro. O sea, era todo una fantasía, una locura. Bueno, con Nico Cabré. Claro. Con Adrián Suárez, que se puso al hombro un sin código que arrancó como unitario, no funcionó muy bien. Con Nico Cabré y con Nancy Duplá. Y lo transformaron en tira, subiéndose él. Subiéndose él, claro. Es loco, ¿no? Y fue, y fue, y fue, fue espectacular, una bomba. Una bomba. ¿Y Zelda o no? Sicilian era la secretaria de Adrián, que ahí se, ahí pegan onda y después se sube. Exacto. Antes igual, cuando hicimos Revista Nacional. Es verdad. Porque Suárez nos llevó a los dos. ¿Cómo fue? Adrián nos llevó a los dos para hacer sin código. De Revista Nacional. De Revista Nacional empezó, yo me acuerdo. Exacto. Y ahí ya andaban picoteándose. Había unas cosas. Había unas miraditas, unas cosas. Sí, sí, sí. No, pero más allá de eso, de verdad, se lleva a Griselda que Griselda... No, es más bárbara. Un tanque. Es bárbara, es bárbara. Yo no sé cómo no está haciendo ficción. Nancy, Griselda, Carla Peterson. Bueno, pero Pau... No hay ficción. No hay ficción, ese es el problema. Claro. Eso es lo que te pone triste, viste, de... Y cómo Adrián, lo mismo, con tantas dificultades... Sigue así. Sigue tratando de, viste... Ahora vienen buenos chicos, creo. Sí, sí, sí. Ya llega a la pantalla. El otro día lo vi a Toto. Sí, Toto está como... Lo vi en Botemos. Sí, viste qué lindo, Botemos, la obra de teatro. Botemos. Chicos, tienen que ir a ver Botemos. Sí, muy buena. Mirá, promocionaba... Promocionaba a Otra. No, pero está bueno, hay que ser buen compañero. Está muy bien. Por supuesto, claro que si lo que está bueno está bueno. Gustavo Garzón, no, no, todo lo que está bárbaro. Y además hay muchos espectáculos que están funcionando muy bien y porque son realmente muy, muy buenos. Portaluppi, Virginia Lago. Lago, Agustina Cherry. Pero Tomás, Toto, yo le dije, la verdad me sorprendiste. Pero no por prejuzgar ni mucho menos, sino porque... Por descubrir. Y porque siendo quien es, el chabón se sube ahí con una... Mucha personalidad, sí. Absoluta personalidad. Pisa el escenario y se esfuerza por salirse y correrse de ese lugar del ser quien es. Y eso se ve, se ve. Me encantó verlo a Toto ahí, me encantó. Qué bueno, qué bueno. Rey, tenemos ahí, tenemos, mirá, el flyer de los mosqueteos del Rey. Qué lindo. Qué día arrancan, día, horario, dónde conseguir las entradas. Dígame todo, Nicolás. Por PlateaNet ya pueden sacar las entradas. Tenemos, como les decía, una preventa hermosa. Hermosa, 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 la verdad. Sí. Estamos muy, muy sorprendidos. Vamos a hacer jueves, viernes, sábados y domingos en el Teatro Astral. A partir del próximo 24 de agosto, que va a ser la primera función. Y el 29, la de prensa. El 29, la de prensa. Ah, después, primero debutan y después la de prensa. Martes 29, la de prensa. Ahí estoy. Y después vamos a comer ñoquis. Vamos. Vamos. Sí, sí, sí. ¿Por ñoquis por qué? No sé, por el 29 se come ñoquis. En España no se come ñoquis. Le pone nervioso a este chico. Ya se olvidó que en la Argentina se come ñoquis. No, en España se come luchetti. Y se pone la plata, la plata abajo del plato. En España se come tortilla, en Italia se come ñoquis. El 29 tenés que decirle que coman ñoquis. Ahora vamos a hablar con Sergio. Tenés que llevarte las costumbres argentas. Claro. Ahora el señor... ¿La llevamos? Ahora come jamón con besota. No, no soy de esas personas que llegan a su país y viste que no se pueden sacar el vale. Sí, el vale. A los dos días. A los dos días de haber vivido. O sea, es cualquier cosa. Gracias, Nico. Gracias. Me voy para ensayar tan arriba. Ay, sí. Te dejamos arriba. Una charla tan hermosa. Ay, qué lindo. Los quiero, de verdad. Les agradezco esta charla, esta nota. Es como estar en el living de casa, literal, ¿eh? Y las cosas que hubieran salido... Mirá, y en el living de tu casa se apareció Sergio también. ¿También? Qué bien. No sabíamos que estabas mayor. Cambiálo vos. Divino. Todo el éxito del mundo para Nico. Gracias. 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 Bravo. Corte, 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 corte. Gracias.